Lange ha presentado dos relojes que no son novedades sino versiones del Datograph pero siendo Lange Lange y siendo el Datograph el Datograph son dos relojes espectaculares y de los mejores que te puedes encontrar hoy en día desde su aparición en 1999 el Datograph Up and Down con su función flyback, su salto exacto de minuto, su 60 horas de reserva de marcha y la maravillosa estructura de su calibre está considerado el mejor cronógrafo del mercado y en mi opinión y en la de muchos, uno de los mejores relojes del mundo en esta versión de oro blanco se mantiene el diámetro de 41 milímetros y la altura de 13,1 y todas sus funciones, pero ahora la esfera es de un precioso azul gobernado por la gran fecha tradicional de Lange sobre el azul se sitúan los discos, manecillas e índices rodeados a las 6 como siempre el indicador de reserva de marcha en 2016 se lanzó el Datograph perpetuo al turbillón llevando aún más lejos el ya de por sí espectacular Datograph ahora se lanza una versión Lumen que significa que la esfera es semi-transparente y todos los discos están impregnados de Superluminova como ya tuvo el Datograph Lumen bajo la gran fecha encontramos el disco con el segundero y los días de la semana y el indicador de día y noche a la derecha el contador de 30 minutos del cronógrafo flyback los meses y los años con indicador de año bisiesto a las 6 las fases lunares por dentro el nuevo calibre L952.4 muestra la belleza de la mecánica y los exquisitos acabados de Lange son series limitadas a 100 y a 50 unidades respectivamente y su precio no se ha anunciado pero da igual porque probablemente para cuando veas este vídeo ya estén todas las unidades vendidas sin importancia y sin importancia